R.C.T.V. R.C.T.V. El siguiente es un programa recreativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser recenciados por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. ¡Cobre solo, Rochela! ¡Cobre solo, Rochela! ¡Cobre solo, Rochela! Hay que ver, ustedes no son más chimbos porque no entrenan, ¿vale? ¿Cómo se les ocurre bajar esta Santa María? Ah, ustedes no saben que ahora es que queda Rochela para rato. Perdón, ¿de quién soy yo? No, mira para acá. Yo soy el brother, papá. Es más, no se les ocurra bajar esta Santa María, porque se la van a ver conmigo, que soy el único individuo en el universo que ha evitado el cierre de un canal. ¿Se dice tú allá? ¿De qué? ¿Hay mucha persona que ha evitado el cierre de un canal? ¿El de Panamá? Bueno, así que no se les ocurra bajar esta Santa María, porque ahora es que queda Rochela para rato. A la Rochela no la cierra nadie. Esas hebras las tengo listas. Sí, listas para que se vayan para otro programa, si no les pago. Bueno, señores, hoy vamos a tener un show increíble. Vamos a tener aquí a la mujer secreta. ¿Cómo, Rodolfo Dordelis? Que ya no quiere salir, porque si no deja de qué? De ser mujer secreta. Y entonces, ¿para qué vino? Bueno, señores, no importa porque igual tenemos mucha información y muchas sorpresas más. Pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Mi Catalina. Ya va, no te vayas. Yo quiero decirte, Catalina Arnica, que... que te amo. ¡Ay, Charly! ¿Cómo tú me dices esas cosas? Sí, te vamos a agarrar entre todos en la salida para que nos digan dónde compraste este vestido tan bonito. Menos mal que me gustan las Catalinas y otras cosas duras, porque si no saldría de aquí todo el tiempo molado de las grabaciones, ¿verdad? Bueno, señores, sigo agradeciendo los correos. Aprovecho de saludar a José Enrique, el hijo de Alba, y a Miguel García, el de la Concordia, el de los dibujitos. Saludos, papá. Bueno, señores, el de hoy, ¿de quién es? Rodolfo Dordelis, Bernan y Joseito. Adelante, Rodolfo Dordelis. Querido Charly, cada vez que Joseito viene para mi casa, nos quitamos la ropa y salimos al jardín. Entonces, Joseito se siente en un hormiguero con hormigas de ponzoña. Grande. Y se empieza a riñar para que se alegreste. ¿Somos o no somos? Ay, ustedes sí son. Sí son locos y no locas. La gente cree que por ir a echarse palos en un bar de ambiente, o por ir a una discoteca a bailar, esas discotecas de ambiente, o entrar a un motel de ambiente, ya son. No. También puede ser que sean funcionarios públicos del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Ay, ustedes saben quién era. Yo, yo recuerdo que nosotros teníamos un grupo en el interior de juegos folclóricos. Y el que más nos divertía era el de, el Pablo Encebao, que se jugaba allá en la plaza central del pueblo, rodeado de palomas. Es más, nosotros le permitíamos a los nativos de esa región, que se invirtiese con nosotros poniéndole la cola al burro. Ellos le ponían la cola al burro, y ustedes saben quién se disfrazaba de burro. Este que ustedes ven a ir. Y si no me creen, acérquese por allá por Guasipati, y pregunté por, ¿sabes cómo me llamaban? El veterano. Ese era yo. No, Charlie, pero el otro día estuve poniéndote un vestido. Mira, Rodolfo, d'Ordenis, cállate. Eso no era un vestido, ¿viste? Eso era un delantal porque yo iba a preparar mis famosos espaguetis. Eso era todo. Bueno, señores, ya saben, yo todavía vivo con mi mamá, tengo la letra bonita, preparo unos espaguetis. Rico, 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 rico. Pero ya yo no soy, yo me salí. Ya saben, cualquier confusión pueden hacerla a través de mi correo electrónico, ese que ven aquí en pantalla, ¿ok? Y recuerden... Busquen su... ...un piquet.